El equipo interconfesional que prepara las actividades de la Expo Biblia busca acercar a la vida cotidiana los mensajes que hay en las Sagradas Escrituras. Este grupo de cristianos está integrado por destacadas personalidades del ámbito religioso. El equipo interdisciplinario que lleva adelante las actividades por el Día de la Biblia se reúne para ultimar detalles de las próximas actividades por la Expo Biblia. Miguel Enrique Pacora, miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, precisa algunas directrices que el grupo de cristianos impulsa en este mes de la Biblia. Lo común de este equipo es que coincidimos en el espíritu de diálogo, de encuentro, de convivencia de los cristianos. Y estamos convencidos de que a nuestro país es muy saludable presentar una propuesta donde los cristianos damos un testimonio de unidad. Y donde los cristianos tenemos una mirada compartida de lo que tenemos que hacer en nuestro país, en nuestra ciudad. Para el director ejecutivo de Misión y Talento de Inca Perú, es importante destacar la mirada de unidad que este grupo humano ha logrado promover de las Sagradas Escrituras. El grupo interconfesional está integrado por instituciones bíblicas, tanto católicas como evangélicas, que buscan difundir con mayor impulso los principios cristianos que contiene la Palabra de Dios. Por ejemplo, por parte de la Iglesia Católica está la Conferencia Episcopal a través de uno de sus órganos. Está también la Sociedad San Pablo a través de un órgano propio que se llama Sobicaín, es una sociedad bíblica internacional. Y después vienen instituciones que tienen por misión el encuentro entre los cristianos. La Sociedad Bíblica Católica Internacional Sobicaín, la Conferencia Episcopal Peruana, la Sociedad Bíblica Peruana, la Asociación Cristiana de Jóvenes, son algunas de las instituciones que forman parte del equipo de especialistas. Este año se ha incorporado la Asociación de Lectura Bíblica Pastoral que trabaja en Perú y Latinoamérica, además de otras instituciones evangélicas como Paz y Esperanza que contribuyen al desarrollo del país. Y además tenemos otras organizaciones específicamente evangélicas como Paz y Esperanza, que es una organización que está vinculada a un trabajo social muy importante en el país. Una organización católica que también está formando es LEPABIPE, la Lectura Bíblica Pastoral. La Expo Biblia 2016 se realizará en nuestro país del 22 de septiembre al 2 de octubre en las instalaciones de la Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú.